Conversemos, un encuentro con el presidente de la república para conversar acerca de temas de interés nacional. En este programa, acompaña al presidente Vinicio Cerezo, el candidato presidencial por el Movimiento de Acción Solidaria Más, ingeniero Jorge Serrano Elías. Estimados amigos guatemaltecos, el día de hoy en Conversemos tenemos como invitado al ingeniero Jorge Serrano, candidato de oposición en Guatemala. Creo que el tema será de mucho interés para ustedes por una sencilla razón. Nosotros hemos estado insistiendo en que los planteamientos del gobierno de la república siempre se le responde exclusivamente con críticas, con acusaciones, nunca con planteamientos concretos. Nosotros hemos señalado que ha sido muy penoso para los guatemaltecos que a lo largo de estos cuatro años y medio de gobierno, nosotros no hayamos contado realmente con la colaboración seria de los dirigentes políticos de la oposición. Hasta el punto que yo puedo afirmar en este momento, y ese es el motivo de la invitación al ingeniero Jorge Serrano, quien respondió afirmando que él aceptaría esta discusión aquí en la televisión. Nosotros afirmamos que en este momento la dificultad para los guatemaltecos es tener opciones concretas sobre las cuales escoger para el proceso electoral, porque no hemos encontrado un planteamiento serio de parte de los candidatos. Estimado ingeniero Jorge Serrano, bienvenido. Yo creo que será muy interesante para los guatemaltecos escuchar esta discusión. En el fondo ha habido una contraacusación. Nosotros hemos afirmado que ustedes nunca ofrecen ninguna solución concreta, que el gobierno de la república ha enfrentado muchísimas crisis, pero hemos tratado de encontrar soluciones según nosotros las hemos encontrado, y que ustedes todo lo contrario, lo único que hacen es hacer acusaciones a veces un poco irresponsables, lo digo con franqueza, como el caso de la gasolina, por ejemplo, que se acusaba al gobierno de la responsabilidad del aumento de la gasolina, y de ninguna manera se aceptaba que existían argumentos de carácter internacional para poderlo hacer. Entonces, bienvenido a este programa. Creo que el motivo de la discusión es importante para el pueblo de Guatemala ahora que vamos a escoger un nuevo presidente. Así que, a la orden. Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que usted lo dijo. Según ustedes, las soluciones que ustedes han dado han sido buenas. Pero la verdad es que el pueblo de Guatemala no lo piensa así. El pueblo de Guatemala está sufriendo una crisis muy grande, y una crisis que va desde el frijol hasta el transporte, la gasolina y todo lo que afecta la vida del guatemalteco. Yo estoy totalmente en contra de usted cuando usted dice que los políticos nos hemos dedicado, simple y sencillamente, a criticar. Yo no he sido de esos políticos. Usted puede perfectamente, señor presidente, y le voy a hacer memoria, de hechos concretos en los cuales nosotros hemos presentado soluciones. Hemos presentado soluciones que su gobierno abiertamente no ha tomado en cuenta. Soluciones que han desechado y que tienen al país como lo tienen. Usted se recuerda, señor presidente, cuando usted iba a lanzar o cuando usted lanzó su primer programa económico. Cuando usted lanzó su primer programa económico, usted me invitó a tomar una taza de café aquí a casa presidencial, y yo vine, y le hice ver que las premisas dentro de las cuales su plan económico estaba fundamentado, estaban malas, e iban a causar graves problemas al pueblo de Guatemala. Y tengo aquí conmigo un artículo mío publicado el 6 de junio del año 1986, en donde claramente yo le establecía qué era lo que se debía de hacer, cosa que habíamos platicado con usted, y qué se produciría si eso no se hacía. Y si usted me permite, le voy a leer lo que se decía que se iba a producir. Primero, yo decía, se produciría en el país en el corto plazo una explosión económica, que hará sentir a algunos sectores productivos una prosperidad muy halagadora, que favorecerá a unos pocos por un corto periodo de tiempo. Y si usted me permite, le voy a leer lo que se hacía.